Lucero cambió a Michelle Curie por alguien menor de quien se tratará. Entérate. Lucero Mijares presta su voz para la versión en español para América Latina de Wish, El Poder de los Deseos, la nueva película de Walt Disney Animation Studios. Se estrenará el próximo 23 de noviembre y su madre estuvo ahí para apoyarla en todo momento. Y cabe señalar que había demasiada gente de prensa que abordó a esta mujer para saber un poco más de su vida y sus proyectos. Pero más que nada su vida personal. Pues hay muchos rumores sobre ella. Y pues la verdad es que muchos mencionan que la actriz Lucero ha cambiado de perspectiva y mentalidad últimamente. Y es que la nueva serie en la que se encuentra ha mostrado una nueva mujer. De la que pues nos tenía acostumbrados. Nos referimos a la serie El Gallo de Oro, una ambiciosa serie de VIX. Además, es la primera vez en donde vemos a esta actriz y cantante hacer una serie después de 43 años de trayectoria. En esta alfombra se le preguntó a Lucero qué piensa de aquellos rumores que tienen sobre la relación fuera de las pantallas con José Rol. El cual interpreta el papel de Dionisio Pinzón. A lo cual la mujer respondió que José Rol solo hay una simple amistad y nunca le había tocado trabajar con este hombre. Pues ella solo lo puede ver como una persona dedicada y que ama su trabajo. En cambio, cuando se le cuestionó todo sobre la relación con Michelle Curie, reaccionó de otra forma. Donde hasta los ojitos le brillaron a la mujer. Ella menciona que se trata de una separación temporal entre ella y Michelle Curie. Pues el amor está... Yo siento que esta mujer está tan segura de que va a regresar con el hombre por algo será. Pero queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like. Además de compartir. Para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo esto y más. ¿Dónde? Solamente por ella y online. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.